Cuando vuelves al armario otra vez, suele ser bastante más pequeño e incómodo que antes. Mi nombre es Aaron Lee, tengo 32 años, soy violinista madrileño, nací en Chamberí y actualmente, aparte de escribir un libro, tengo el honor de ostentar el puesto de presidente de la Fundación Arte Calimenta. Cuando se lo conté a mi padre, esa noche estábamos él y yo solos en la cocina, en la mesa que había, y fue bastante tranquilo. Había un halo de decepción por parte de mi padre. Me dijo lo que ya me esperaba, que es pecado, que a la familia la iba a destrozar, que esto me iba a llevar al infierno. Y al terminar el curso, ellos decidieron que, para cambiar un poco de aire, pues que me fuese con mi padre a Corea para recibir unas clases magistrales. Y cuando llegamos a Corea, mi padre y yo, pues todo fue en realidad una estrategia para llevarme a una isla entre la península de Corea y Japón. Y ahí, pues, me vi encerrado en la habitación de una iglesia sin dinero, sin pasaporte, sin recursos, sin teléfono. Y me dijeron que no podría salir de ahí hasta que cambiase. Entre con 20, pensar que vas a estar 50 años haciendo lo mismo, da mucho vértigo. Al menos a mí me dio mucho vértigo. Y mi maestro fue concertino de la Orquesta Nacional durante muchos años. Cuando entré, el maestro Víctor Martín me dijo, muchas felicidades, pero sepa usted que tiene que irse de aquí en dos años. Aguanté unos años más. No me fui en plan kamikaze. Había asegurado un poco el día a día, los gastos, para poder ser independiente económicamente y poder realizar los proyectos que ya artísticamente y personalmente me llenaban más.